Durante la rueda de prensa previa a la firma de Sport4All, una declaración conjunta sobre el deporte del Vaticano y otras autoridades internacionales, el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación explicó qué esperar sobre una futura participación del Vaticano en unos Juegos Olímpicos. La pregunta que se hacen todos es, ¿estarán el Vaticano y la bandera vaticana en la ceremonia inaugural? Debo decir que esto requeriría primero la creación de un comité olímpico. La creación de este comité requeriría varias reuniones para resolver cuestiones organizativas y que después ese comité olímpico nacional fuera reconocido por el internacional. Lo más importante es que la participación del Vaticano sirviera para dar testimonio. Eso sí, con un nivel deportivo a la altura, como ha sucedido en el Mundial de Ciclismo o los Juegos del Mediterráneo. Juegos del Mediterráneo.